A mediados del mes pasado, Disney y Pixar estrenaron Luca, una cálida historia de amistad en la que dos muchachitos viven un verano inolvidable. Me encantó esta película de Anita, es buenísima. La producción ha estado disponible de manera exclusiva en la plataforma digital Disney+, pero a partir del 3 de agosto la podremos tener en las casitas, pues llegará en digital, 4K, Ultra HD, Blu-ray y DVD. Estos formatos incluyen dos comienzos alternativos, escenas eliminadas y mucho, mucho más. La acción se desarrolla en la Riviera Italiana. Luca y su mejor nuevo amigo Alberto disfrutan gelatos y paseos en moto y también ocultan un peligroso secreto. Son monstruos marinos que vienen de un mundo escondido. En serio, yo quedé fascinado con esta película porque la animación es muy bonita por su tono de motivo y especialmente por el tema que trata que es aceptarnos como somos y también a quienes son distintos a uno. Recomendada al 100. Hey, leave them alone. Hop on. Go start a club. For losers. My name is Giulia Macavaldo. We underdogs have to look out for each other. What's under the dogs? This is my dad. What do you think he kills with those? Anything that swims. I feel like this is so much cooler than mine. There's a million things you think you can't do. All you need is a chance to try. Something's fishy with you two. Oh, this is too dangerous. Los yes. I know your problem. You've got a Bruno in your head. A Bruno. Say, silencio Bruno. Silencio Bruno. Louder. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Silencio Bruno. Can you still hear him? Nope, just you. Good. Now hang on. Silencio Bruno. What's wrong with you, stupido? You do it now.